Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Bueno, pues estamos ya en el mes de junio. Recién terminé las lecturas de exparejas correspondientes a la primera semana de este mes. Y bueno, pues voy a abordar un tema que siempre he expresado que me preocupa mucho cuando lo trato en una lectura, porque me preocupa mucho tu reacción, me preocupa mucho cómo tomes el resultado de esta lectura, porque muchas veces lo que vamos a obtener en esta lectura va a ser nuestra propia energía. Y si estamos vibrando con miedo, pues ese miedo se va a ver reflejado en las cartas y lo más probable es que nos salga un resultado que nos va a lastimar. Entonces, bueno, lo hago por complacerte porque finalmente este canal existe por ti y si tú quieres que este tema se aborde, se va a abordar. Pero yo lo que te quiero pedir es que respires, que te tranquilices, que estés serena y sobre todo que no tengas temor. Pase lo que pase en esta lectura, salga lo que salga en esta lectura. Creo que tú lo puedes revertir si es que así lo deseas. Y bueno, pues la primera pregunta, porque va a ser una serie de tres los que vamos a abordar el día de hoy, es cómo está la relación actual de mi personita especial, cómo está su relación. Aquí esta lectura, bueno, pues va a aplicar para triángulos amorosos, es decir, si tú estás con una persona que tiene un compromiso y quieres saber cómo es su relación estable, o si tú estás teniendo a tu esposo o a tu esposa y sabes de alguna manera que tuvo una relación extramarital y quieres saber cómo es esa relación, bueno, pues te va a aplicar. También va a aplicar para aquellas personas que ya terminaron una relación, que tienen una expareja y que esa expareja ya está rehaciendo su vida con alguien más. Y por último, también si tú estás interesada, sin que sea un triángulo amoroso, pero a ti te interesa una persona que tiene novio, que tiene novia, que tiene una relación y quieres saber cómo va esa relación, para ver si existen posibilidades de que termine, bueno, pues en esos casos va a aplicar. Para esta lectura vamos a sacar dos cartas del tarot Oshosem. Una que me va a hablar de cómo está vibrando esa personita especial con la pareja que tiene actualmente y la otra carta para ver cómo está vibrando con respecto a ti, a ver si tú ocupas un lugar en este momento, en su pensamiento, en su corazón, para ver cómo, cómo te está percibiendo a ti. Vamos a sacar un arcano mayor que me va a hablar del estado en general de esa relación que tiene con su actual pareja y vamos a sacar nueve arcanos menores que me van a contar la historia y el desarrollo de esa relación, cómo comenzó, cómo está dándose en este momento y cómo podría evolucionar para ver si se puede dar un corte a corto o largo plazo. Y por último, te voy a sacar un consejo por parte del oráculo de Gaia y ese consejo va a ser para ti. ¿Se puede relacionar con esto? Sí. Pero yo diría que lo tienes que aplicar en ti. Lo tienes que aplicar en ti y bueno, pues vamos a comenzar con esta lectura. Te pido de favor que no me cruces manos, que no me cruces piernas, pero sobre todo te voy a pedir que no tengas miedo. Es que eso es lo más importante. No debes de tener miedo. Vamos a ver. Vamos a sacar dos cartas del Osho Zen para cada opción y van a ser tres opciones las que vamos a leer. Piensa en esa persona artificial. Trata de conectarte con su energía. Mírale a los ojos. Mírala a los ojos, al centro de su frente y pregúntale cómo está tu relación, cómo te sientes en esa relación. ¿Qué es lo que te hace permanecer ahí? Opción 1. Dos cartas para la opción 1. Opción 2. Dos cartas para la opción 2. Opción 3. Dos cartas para la opción 3. Vamos a sacar un arcano mayor para cada una de las opciones. Opción 1, opción 2, opción 3. Vamos a sacar 9 arcanos menores para cada opción. Y de hecho yo creo que voy a partir el mazo en tres tantos para que si tenemos que aclarar algo dentro de esa misma opción pues tengamos cartas suficientes para poder aclararlo. Vamos a ver, opción 1, opción 2, opción 3. Vamos a sacar una carta del oráculo de Gaia. Opción 1, opción 2, opción 3. Vamos a colocar un objeto en cada una de las opciones. Una piedra, las tengo en esta cajita. Vamos a ver qué piedra vamos a colocar. En la opción número 1 vamos a colocar una gata morada. En la opción número 2 vamos a colocar un cuarzo biselado. Y en la opción número 3 vamos a colocar un cuarzo verde. Vete conectando por favor con la opción que te sientas mayormente identificado. Y en lo que tú te conectas, pues vamos a ver el fondo de la lectura, a ver cuál es el arcano mayor que nos quedó al fondo, porque nos va a hablar en términos generales de cómo está esa relación. Y también vamos a sacar un consejo general. Este es el que te va a aplicar por opción, pero también te voy a dar un consejo en general que te va a servir para complementar lo que te haya dicho este. Vamos a ver cuál es el arcano que nos está quedando. Pues tenemos la carta del emperador. Y el emperador, pues me habla de que en muchos de los casos estamos ante relaciones que son estables. Y que, bueno, pues que tienen mucho que ver con la formalidad. Aquí yo te pido que no te, pues que no te sugestiones por lo que estás viendo, porque bueno, si nos habla de relaciones estables, pero también nos habla de que muchas de esas relaciones podrían estar sedando por terquedad o por cabezonería de la persona por la que estás preguntando. Tal vez no quiere ceder, tal vez no quiere cambiar, porque no quiere reconocer que pudo haber sido o no pudo haber sido un error. Pero en términos generales estamos hablando de relaciones que tienen cierta estabilidad. En el fondo de la lectura tenemos el árbol de la llama y que es lo que nos está diciendo. Que a tu vida llega algo nuevo. Así que yo te diría que no hay que estar tan concentrado en la relación de esa personita especial. Lo más importante de tu vida, el centro de tu vida, eres tú. Entonces tú ocúpate de ti mismo, ocúpate de mejorarte a ti mismo, porque para ti viene un nuevo comienzo. A veces, fíjate que es una bendición disfrazada lo que nos está ocurriendo. A veces creo que nuestro poder superior nos está protegiendo de algo o de alguien en este caso. Y bueno, tenemos que fluir con la vida y aceptar que llega un nuevo comienzo. Pero bueno, vamos a ver cómo está esa relación en cada uno de los casos. Y yo te digo que no hay que desanimarnos, no hay que bajar nuestro ánimo ni nuestra energía, porque te repito, lo más importante somos nosotros. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas en la opción número uno. Vamos a hacer a un lado las opciones que por el momento no vamos a leer. Si se están viendo todavía en cámara para que veas que no se le va a mover nada. Y bueno, pues vamos a comenzar a develar esa opción. Voy a subir un poquito este letrero que te pido de favor que pongas mucha atención porque yo veo que esta personita pues sigue compartiendo mis videos y eso significa que sigue percibiendo ingresos de gente que no ha tenido el cuidado de darse cuenta de que yo no tengo Facebook, que no tengo páginas y que no realizo lecturas personalizadas. Creo que yo me he preocupado porque tengas conocimiento de manera clara y concreta y bueno, pues no lo puedo hacer más que tú. Si tú no tienes cuidado y si tú no captas lo que yo te digo en estos detalles, pues si te estafan, creo que va a servir como una pequeña lección para poner más cuidado de aquí en adelante en la manera en que yo tengo de contratar un servicio porque yo te lo he dicho por todos los medios, no tengo Facebook, de verdad no tengo Facebook. A ver, vamos a ver. Vamos a comenzar con la lectura de las personitas que eligieron la opción número uno. Vamos a ver cómo está vibrando esa personita que es de tu interés emocional con la persona con la que se encuentra. Cómo se siente él o ella en la relación en la que está teniendo actualmente. Cómo se siente esa persona en esa relación. Tiene la carta de apego al pasado y con respecto a ti, cómo está vibrando. Tiene la carta de lo simple y lo ordinario. El arcano mayor que nos está saliendo es la carta del colgado. Yo te diría que no está nada bien en esa relación. Y la carta de consejo, bueno, pues la vamos a leer al final. Voy a hacer a un ladito estas opciones para tener espacio y que realmente tú puedas ver todas tus cartas colocadas de una manera clara que puedas percibir las imágenes. Vamos a volver a barajar las cartas. Vamos a volver a barajar las cartas. Y vamos a ver cómo está esta personita especial en su relación actual. Tenemos el 2 de copas, tenemos el 2 de espadas, tenemos el as de espadas. En el presente tengo el rey de copas, tengo el 3 de bastos y tengo el 3 de oros. En el futuro tengo el 8 de oros, tengo el as de oros y tengo el 7 de bastos. Al fondo de la lectura la carta que me está quedando es el as de bastos. Y bueno, pues vamos a ver. Fíjate que cuando yo veo estas cartas, cuando yo veo estas cartas, veo que es una relación en la que, aun cuando hay sentimientos, creo que esta persona no está tan cómoda y te voy a explicar por qué. Cuando yo pregunto cómo está vibrando tu personita especial con respecto a la persona con la que se encuentra, si tú eres su expareja, yo te diría que esta persona no te ha olvidado y que siga siendo un fantasma muy importante en esa relación. Esta persona creo que no termina de avanzar completamente en esa relación porque sigue teniendo recuerdos del pasado que vivió con alguien, que en este caso podrías ser tú en el caso de que tú seas una expareja. Entonces, él o ella está muy estancado en este recuerdo que tiene del pasado. Creo que si ha comenzado una relación con esta persona o si es una relación que ya viene de hace mucho tiempo, eso obedece a que de alguna manera esta persona ha dado por pérdida la relación que tenía con ese alguien que fue tan importante en su pasado. Aquí yo sé que vas a decir, bueno, si es la energía con la que está vibrando, con la gente con la que está, con la persona con la que está, ¿por qué hablas de mí? Porque tú estás inmerso aquí en el caso de que seas expareja. Esta persona está apegada a alguien de su pasado que puedes ser tú en el caso de que seas su expareja. Ahora, si estamos hablando de una persona que tiene una relación de hace mucho tiempo con la persona con la que está ahorita y tú eres el tercero en discordia, pues yo te diría que él o ella siente que esa relación se ha ido perdiendo, pero que conserva sentimientos y que sigue muy apegado a esa persona porque pues no es una relación nueva, es una relación que ya tiene mucho tiempo. Con respecto a ti, pues tiene la carta de lo simple y lo ordinario. Y creo que esta persona está comenzando a valorar el tipo de relación que tenía contigo. Podría ser no tan, ¿cómo te explico? Podría ser una relación no tan aventurera o tan exótica o tan llena de picos emocionales, pero era algo estable, era algo que comienza a valorar los detalles por pequeños que sientes. Dice, bueno, no había emociones fuertes, pero había tranquilidad, había armonía. Yo me siento en armonía contigo, que eres el consultante y creo que contigo te percibe como una persona que le traía y que le aportaba armonía y cosas simples pero valiosas a su vida. Creo que en la relación en la que se encuentra se está dando un estancamiento en este momento porque tenemos la carta del colgado. Tenemos la carta del colgado y yo te diría que, bueno, pues efectivamente tal y como nos lo decía el emperador, esta es una relación estable, pero es una relación que no es tan satisfactoria porque el colgado nos habla de cierto sacrificio en esta relación. Es el estar que puede ser por obligación, que puede ser porque tengo una deuda con esta persona de naturaleza económica, de naturaleza moral. No sé, esta persona se puede sentir comprometida y siente que de alguna manera debe de permanecer en esa relación porque le debe algo a la persona con la que se encuentra, pero para él o para ella en este momento pues no está siendo tan gratificante el formar parte de esa relación. En un pasado, y es que aquí te voy a contar la historia que yo veo aquí, pero pues tú tendrás que ubicarla atendiendo a los detalles de tu propia historia que solamente tú la conoces. Tenemos aquí un dos de copas y tengo un dos de espadas en el pasado. Creo que esta persona estuvo ya entre dos opciones. Yo no sé aquí si estamos ante un triángulo amoroso del cual teníamos conocimiento o era un triángulo amoroso que nosotros ignorábamos porque tenemos el dos de copas y a un lado tengo el dos de espadas que me habla de que esta persona pudo haber estado en una relación contigo en la que había emociones o pudo haber estado en una relación ya con esta persona en la que había emociones pero o la otra persona irrumpió en tu relación o tú o a ti te conoció y se comienza a generar una serie de dudas a nivel mental entre esta persona. A nivel mental, es decir, todavía no estamos hablando de una infidelidad que tenga que ver con el cuerpo ni que tenga que ver con el corazón pero comienza ya un interés a nivel mental. Ya la otra persona comienza a ocupar parte de mi mente y a la otra persona comienzo a pensar en ella de igual manera que comenzaba a pensar en ti y creo que al darse esta confusión se dio un corte se dio un corte que pudo haber sido pues yo creo que eres tú porque si tú estás preguntando cómo está con su pareja actual significa que tú no eres la pareja actual en este momento. Entonces aquí creo que hubo sentimientos pero comenzó a darse una confusión que se tradujo en un corte de la relación en un punto y aparte. En este momento yo creo que estas personas pues están atravesando por un momento pues más o menos bueno aunque esta persona se siente sacrificada por eso me parece un poco me parece un poco contradictoria esta lectura porque tal vez este sacrificio o esta incomodidad tenga que ver con el arrepentimiento de esta persona porque creo que al haberse dado el corte contigo y en este momento tener sentimientos porque sería mentirte el decirte que estas cartas no me hablan de sentimientos creo que sí hay sentimientos en esa pareja y creo que hay un deseo de dejar el pasado atrás y de comenzar a apuntar hacia adelante de trabajar en equipo y de hacer crecer esta relación. Yo te quiero recordar personita que elegiste la opción número uno que el tarot es una guía pero no es exacto o sea lo que yo te estoy diciendo aquí puede ser el reflejo de tus temores de tus angustias de tus inseguridades del miedo con el que estás preguntando y no necesariamente perdón no necesariamente es que esto esté ocurriendo yo te leo lo que dicen las cartas pero esto no es exacto así que por favor necesito que mantengas tu ánimo en alto porque yo te leo lo que dicen las cartas pero te pido que pues que recuerdes que es una lectura general y que no necesariamente va a aplicar en tu situación pero sí veo sentimientos en el presente veo un deseo de avanzar de dejar el pasado atrás y de formar un equipo con esta persona y creo que pues es una relación por la que se va a optar por luchar yo creo entonces si veo esta situación del colgado veo el apego al pasado pues yo creo que lo que aquí hay es un gran sentimiento de culpa o un gran arrepentimiento que existe por parte de tu personita especial porque sabe que no actuó de una manera correcta contigo pero creo que su relación en términos generales aún cuando pudo haber empezado de una manera en la que se pudo haber dado un triángulo a nivel mental porque no era no era una infidelidad es que aquí el interés comenzó por la mente comenzó por los pensamientos y al surgir pensamientos por otra persona se generó una nueva idea de que había que cortar lo que había contigo actualmente si hay sentimientos hay una intención de dejar el pasado atrás de construir de formar equipo de luchar por esa relación y en un futuro creo que esa estabilidad se va a ir se va a ir consolidando ¿por qué? porque tengo un ocho de oros que me habla de personas que vienen ya de una lección aprendida que van por todo o sea que van por todo porque aquí tengo un as de oros y el as de oros nos habla de la estabilidad probablemente de una unión que tenga que ver más con la formalidad y de una lucha de una valentía para poder vencer finalmente esta sensación de sacrificio que podría tener esta personita en este momento pero yo creo que este colgado este apego al pasado tiene que ver contigo tiene que ver con esa incomodidad que le provoca el sentir que él o ella está sintiéndose bien y el recordarte a ti porque fuiste importante en su pasado y sentirse muy mal sentirse muy mal por sentirse bien en este momento tenemos la carta del as de bastos y esto me habla de que hay pasión de que hay ganas de construir en esta relación o sea que hay hay acción hay deseos realmente de trabajar por esta relación de conseguir una estabilidad aquí hay sentimientos lo sábido desde un pasado y bueno pues me hubiera encantado me hubiera encantado que esta opción saliera más positiva y yo creo que por eso viene el consejo que nos da el oráculo de Gaya tienes la carta de hay que soltar porque esta carta se refiere como a un archivo como algo que traemos muy pesado de nuestro pasado y que nos está lastimando entonces que es lo que te dice Gaya hay que soltar eso que vienes cargando de tu pasado este apego al pasado que está teniendo tu personita especial y que le provoca culpabilidad tú también lo tienes y a ti no te provoca culpa a ti te provoca dolor entonces es momento de soltar yo te recuerdo lo que nos dijo Gaya en el consejo general y nos dice que para nosotros viene un nuevo comienzo acuérdate que siempre lo mejor está por venir y que no debes de hacer caso al 100% con todo y que yo te lo diga te voy a recordar una frase que está en el quinto acuerdo en una de las cartitas que al rato voy a hacer la lectura de uno de los cinco acuerdos y nos dice no creas todo lo que te digan entonces ni siquiera aunque te lo esté diciendo yo ni siquiera aunque te lo estén diciendo las cartas que están plasmadas en la mesa tú no creas en aquello que no ves con tus propios ojos en aquello que no escuchas con tus propios oídos yo como las manos y la voz del tarot del girasol lo que quiero es hacerte consciente de que no te puedes dejar llevar por lo que te dicen las cartas puedes venir hacia aquí buscando información pero no te lo creas al 100% porque es una lectura general e incluso si fuera una lectura personalizada el tarot no es una ciencia exacta entonces bueno pues lamento mucho que haya salido esta lectura de esta manera pero yo sé que tú vas a encontrar la fuerza para soltar los archivos los pensamientos las cargas emocionales que traes del pasado y vas a salir adelante porque tú eres fuerte y para ti vienen nuevos comienzos eso sí créetelo cuando te hablen de cosas positivas créetelo cuando sean cosas que no son tan positivas yo lo dudaría muchas veces hasta que no lo vea con mis propios ojos hasta que no lo escuche con mis propios oídos vamos a ver la opción número 2 que es el cuarzo dice la vamos a hacer a un lado tu consejo te lo voy a leer al final fíjate que este mantel tiene la característica de que conforme voy extendiendo las cartas que era marcado pero se ve un poquito feo pero bueno yo sé que tú vas a entender vamos a ver cómo está esa persona en su pareja actual cómo se siente con su pareja actual tiene la carta de la esquizofrenia cómo se siente con respecto a ti tiene la carta de la mente pues yo creo que está muy pareja esta persona así que vamos a ver cuál es el arcano mayor que te sale a ti tenemos la carta de la muerte no me voy a adelantar hasta que salgan todas las cartas aunque creo que para ti va a ser positivo y para la otra persona no tanto vamos a ver el 6 de bastos el 4 de espadas el 6 de copas la fuerza el 8 de bastos el 5 de bastos el 2 de espadas el 8 de espadas el caballero de bastos y la carta que nos está quedando al fondo de la lectura es el paje de copas bueno tenemos esta carta que es la carta de la amatista como parte del consejo de Gaia y bueno pues yo te voy a decir cómo está esta relación es una relación un poco más complicada que la anterior y cuando vemos la energía que tiene esta personita cómo se está sintiendo con su pareja actual pues yo te diría que la energía que tiene es la de un 2 de espadas que en el tarot del 8 de 6 se llama esquizofrenia y nos habla de una persona que su mente está muy revolucionada porque cambia de una idea a otra constantemente así como hay ocasiones en que tiene la seguridad de que está bien donde está o que debe permanecer ahí también hay otros momentos en los que siente que no es el lugar correcto que no tomó la decisión adecuada y esa el no escuchar a su corazón y estarse dejando llevar por las nubes que se presentan en su mente que le nublan la razón no le permite estar contento creo que no es una persona que se esté sintiendo plena que se esté sintiendo feliz en esa relación con respecto a ti creo que no deja de pensarte esta personita especial no sé qué fue lo que pasó entre ustedes pero lo que sé es que esta persona no para de pensar en ti tú estás en su mente todo el tiempo pero los pensamientos que tiene acerca de ti son atormentados creo que le pesa mucho el que se haya dado esta situación si es que en algún momento optó por la otra persona creo que eso le está pesando y está haciendo que su mente no esté tranquila porque tú no sales de esa mente por ningún momento o sea no sales de esa mente en ningún momento la energía general de la relación pues nos habla de un momento de transformación un momento de transformación o muy probablemente de una relación que ya está muy fría que ya está muy deteriorada que requiere un cambio y que si no se da ese cambio con esta frialdad pues está destinada a morir porque yo no veo cómoda con la energía en el aquí y en el ahora a tu personita especial en esa relación esta relación tiene pues la carta de la muerte y la carta de la muerte indica una transformación pero también indica que si esa transformación no se da pues sí podría darse la muerte de la relación creo que tu personita especial cuando tuvo esta relación puede ser que esta persona con la que se encuentra actualmente sea alguien de su pasado y es una persona con la que tu personita especial se siente victoriosa puede ser que la persona con la que esté sea alguien que le dé demasiada importancia que le dé demasiadas atenciones a tu personita especial y que lo haga sentir victorioso creo que tu personita especial fue en la búsqueda de esa victoria que tenía asegurada con esa mujer o con ese hombre porque estaba herido y tal vez esta herida de la que nos está hablando esta carta tenga que ver contigo porque a ti no te saca del pensamiento y esta persona en el pasado buscaba la sanación buscaba la sanación buscaba un lugar de reposo un lugar de descanso un lugar para recuperar fuerzas porque verdaderamente estaba herido verdaderamente estaba lastimado entonces sabía de alguna manera que esa persona a la que ya conocía de su pasado le daría ese éxito o ese incremento de autoestima que esta persona necesita porque el 6 de bastos tiene que ver con un ego inflado creo que tu personita especial es alguien que si llegó a tener problemas contigo en el pasado se sintió herido se sintió lastimado su autoestima se bajó necesitaba sanarse y la forma de sanar esa autoestima era recurrir a alguien de su pasado para poder sentirse victorioso para poder sentir que todavía podía atraer a otras personas que todavía podía hacer en una relación lo que quisiera sin embargo te repito en este momento yo no veo a una persona absolutamente plena te quiero decir también que en esta lectura tenemos en la base de la lectura tengo un paje de copas y aquí tengo un paje de espadas lo cual me habla de una gran inmadurez tal vez de tu personita especial por esa razón es que siendo una persona con una energía tan inmadura tan infantil requiere de la validación de alguien más para sanar el corazón entonces recurre a alguien de su pasado para que eleve esa autoestima que en el fondo no tiene aunque tú digas es que es una persona segura es una persona que tiene un carácter fuerte sí pero eso es por fuera por dentro yo veo a una persona que tiene este ego tan inflado porque su energía es pequeña su energía es inmadura su energía es con una autoestima baja por eso requiere de alguien que lo valide que lo sane y que le dé todas las atenciones y lo haga sentir triunfador en este momento yo te puedo decir que existe una gran lucha de poder entre estas personas porque lo que está de alguna manera haciendo que esta relación continúe en el presente es que hay mucha pasión o sea lo que está sosteniendo esta relación es la pasión pero creo que también esta pasión tiene que ver con que aquí hay infidelidades aquí hay infidelidades el 5 de bastos nos habla de que uno de los dos puede ser tu personita especial o puede ser esa persona con la que está está siéndole infiel al otro creo que hay obstáculos muchos obstáculos entre ellos de momento pero son obstáculos que de momento se pueden superar son obstáculos que de momento se pueden superar pero que si hay una necesidad del uno hacia el otro de dominarse creo que si bien es cierto la persona con la que está es alguien que puede elevar la autoestima de tu personita especial también es alguien que puede llegar a elevar su autoestima no solamente en la parte positiva sino también en la parte negativa porque creo que puede llegar a ser una persona bastante celosa bastante que quiere estarse comunicando con él o con ella todo el tiempo que quiere dominar la situación que quiere ejercer un control sobre tu personita especial y bueno creo que esta situación a la larga va a generar en tu personita especial una confusión una confusión porque fíjate como aquí tenemos el paje de espadas y en el cojín que está sosteniendo la espada no vemos una espada vemos dos entonces esto me habla de que este control que uno de los dos va a querer ejercer sobre el otro va a llegar a generar en tu personita especial una confusión el no saber cómo actuar el sentirse bloqueado el sentirse culpable tal vez por estar en esta relación pero es una relación que yo no la veo que pueda terminar de una manera definitiva porque tenemos un caballero de bastos y el caballero de bastos me habla de idas y vueltas me habla de que es una relación que está muy basada en incrementar la autoestima del otro y que o tal vez sí tal vez sí tal vez aquí se requiere un cambio y si no se da ese cambio se puede morir porque tu personita especial es una persona que necesita que le eleven la autoestima y que cuando tiene la autoestima bien se va porque el caballero de bastos acuérdate que yo te lo he dicho en muchas ocasiones el caballero de bastos se siente atraído por lo complicado si esta persona le da sentimientos le incrementa su autoestima con celos con discusiones porque esta persona no nada más le incrementa la autoestima con situaciones positivas sino con situaciones negativas a esta persona le gusta el conflicto creo que también se alimenta del conflicto me refiero a tu personita especial entonces creo que en algún momento se va a sentir satisfecho tal vez va a sentir que la otra persona ya no le puede dar todo lo que quiere y tal vez pierde el interés porque aquí te repito yo veo la energía de dos pages y la energía de dos pages me habla de una persona inmadura que no termina de comprometerse emocionalmente que se confunde y se distrae muy fácilmente con nuevas opciones y que la carta de la muerte con la carta de la amatista que nos habla de cambios pues me habla de que la situación que están viviendo pues va a cambiar va a cambiar tanto para ti como para la persona con la que está con la persona con la que está te repito yo no veo un final definitivo aunque tenemos la muerte porque creo que es una relación de idas y vueltas de altas y bajas pero pues creo que esta persona cuando necesite que alguien alimente ese ego estará con esa persona pero cuando se sienta lleno se irá pero será como su recarga de combustible será como su recarga de alimento espiritual lo que busca en esta persona yo no veo amor no veo amor entonces no te preocupes yo aquí veo muchos bastos pero te quiero decir algo en lo que creo firmemente los bastos que tienen que ver con la pasión y con esta autoestima dañada que tiene tu personita especial en algún momento el fuego se extingue el fuego tiene fecha de caducidad a diferencia de las emociones y yo creo que esta relación no está basada en el amor está basada en el conflicto que alimenta a tu expareja está basada en que le incrementen la autoestima a tu personita especial y aquí desafortunadamente se encontró con alguien con una autoestima todavía más baja que la de él o la de ella porque él para poder existir emocionalmente requiere de la energía de la otra persona y la otra